... Buenas noches y bienvenidos a Con Otra Mirada. Con Otra Mirada, aquí y en otros programas nos habrán escuchado hablar de la importancia de la batalla cultural y no solo se lleva a cabo a través de los libros. Uno de los campos más importantes es el audiovisual, la televisión, el cine y no podemos olvidar la música. Párense a pensar un segundo los que ya tienen varios decenios a sus espaldas, cómo la promoción de ciertos estereotipos ha ido cambiando a lo largo de los años y qué ideas se plasmaban en esas letras. Hoy en día parece difícil encontrar música que vaya a contracorriente y aún menos que se haga con una producción impecable. En España están pegando fuerte una serie de compositores que se han salido de la tónica general y se han atrevido a elaborar canciones que denuncian, por ejemplo, leyes ideológicas que no son impuestas, que ensalzan el amor entre hombres y mujeres y un largo etc. Hoy hablaremos con dos de ellos. ¿Quieren saber más? Pues atentos que comenzamos. Bueno, como les decía, hoy es un programa especial, vamos a hablar de música y con ello vamos a hablar con dos músicos españoles. Uno de ellos es Antaflow, muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Y otra es Norico, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Pregunta obligada, ¿por qué os dedicáis a la música? ¿Por qué? Tú. Libertad. Tú mismo. Pues yo de pequeño siempre decía, de mayor quiero ser, por las películas que veía, o actor, o cantante, o policía, porque eran los que más ligaban. Y cuando ya me hice un poco más mayor, dije, yo creo que cantantes ligan más, estos solos en las películas. Y con el tiempo fui viendo que realmente me gusta. O sea, no me imagino haciendo otra cosa que no sea música. O sea, yo creo que es que, no sé, naces con ello. Mi padre oía mucha música, mucho rock, y yo ya desde entonces, pues como que no puedo pasar un día sin estar pegado a la música. ¿Y en tu caso? En mi caso a mí me ha gustado la música desde siempre. En mi casa siempre había música, mis padres tocaban instrumentos, y pues yo cuando tenía 6 o 7 años escuché a María Carey en una radio, y dije, guau, yo quiero hacer esto. Y lo gracioso del tema es que cuando puse la canción me resultaba muy fácil seguir lo que ella hacía. Y pues yo me tiraba las tardes enteras cantando, venía mi madre a la habitación y me decía, pero cállate ya, que eres muy pesada. Y seguí, 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 y hasta aquí. La típica que se quejaban los vecinos de... Exacto, exacto, esa era yo. Bueno, lleváis más de 10 años en esto, abriéndose camino. Y de 20. Y más de 20. Bueno, he puesto 10, pues... Para parecer más joven. Guiándome por los vídeos de YouTube, porque bueno, luego habláramos de eso. Pero bueno, contadnos un poquito cómo ha sido vuestra carrera en general, la progresión. Me estabais contando antes, por ejemplo, que habéis triunfado muchísimo en Hispanoamérica. Contadnos esa trayectoria. Pues sí, yo ya desde... A mis principios, soy yo independiente, no nos conocía a nadie. Aparte, los pocos medios de rap que cubrieron lo que hacía yo con un compañero, que éramos un grupo. Éramos dos. Era un poco para cazarnos, porque nos salíamos un poco del esquema. Ya, no en cuanto a letras, sino simplemente musicalmente. A mí me gustaba cantar estribillo, fusionar con soul, con pop, con rock, y eso estaba mal visto. Había que ser así y desafinar todo el tiempo. De hecho, no cantar. Y un buen día, con el tema de internet, empecé a notar que me agregaban al Messenger muchísimas personas del norte de México. Pero una cosa de no parar todos los días. De esto que, no sé, tienes suerte, cae ahí en dos o tres personas que se lo pasan a los amigos. Y en 2008 me hablan, oye, que te montamos un concierto, que tienes aquí mucha gente, en Ciudad Obregón. Y ahí empezamos ya la cosa de Hispanoamérica, que se fue extendiendo por el resto de México, después Argentina, Colombia y hasta ahora. Y ahora estamos, tiempo después, empezando a levantar un poquito cabeza en España, donde nunca nos ha ido tan bien como fuera. Pero bueno, yo creo que ahora estamos un poquito empezando a resurgir aquí. Lo estamos viendo un poco en las estadísticas, en YouTube, en Spotify, y estamos muy contentos por ello, claro. ¿Cómo es hacer las Américas? En el caso, hay muchos músicos que dicen, bueno, hemos ido a América, el fenómeno fan, allí creo que son mucho más sensibles a este tipo de cosas que nosotros. ¿Cómo habéis vivido las giras o el hecho de que se os pida conciertos allí antes que aquí? El típico que se dice que nadie es profeta en su tierra. Pues nosotros nos consideramos artistas clase media, ¿no? O sea, nosotros trabajamos mucho, pero no lo que decimos siempre, ni tenemos un Mercedes en la puerta, ni un Ferrari, ni nada de esto. Bueno, eso todavía. Bueno, ojalá algún día, pero por ahora no. Y para nosotros ha sido un proceso muy natural. Como contaba Santa, a él empezaron a escucharle en el norte de México, le empezaron a ofrecer ir allí a dar algún concierto, y como era lo que había, pues allá que se fue. Y la experiencia fue tan buena que, bueno, las primeras veces por cuestiones de seguridad, bueno, la experiencia con los fans, con el público, porque luego la experiencia logística quizás sí es verdad que no fue tan buena. Pero la gente, lo que tú comentabas es cierto, la gente es tan entregada, son tan cariñosos, tan amables, nos han tratado siempre tan bien que para nosotros es una segunda casa. La experiencia es un poco como vivir algo medio virtual, porque cuando vas allí la gente te conoce, se hace fotos, a veces lloran cuando te ven, es como muy loco. Y sin embargo, cuando llegamos aquí no nos conoce nadie, vamos a la carnicería en chándal y con el moño así de cualquier manera. Esos son ventajas también. Sí, eso es, exacto. Poder hacer vida normal. Justo, tenemos la suerte de poder vivir las dos cosas tranquilamente y bien, la verdad que estamos muy contentos. Ahora que has dicho antes lo de experiencias logísticas no tan agradables, creo que os tengo que preguntar entonces por alguna anécdota. Bien sea allí o aquí, contad alguna cosa que se os ocurra, curiosas, no sé. En fin, no me quiero poner en vuestra cabeza porque no lo he vivido, pero seguramente tengáis muchas cosas que contar. Mira, lo que decía ella, por un lado es la doble cara, la cara de los fans, los seguidores, incluso también mucha gente de algún medio de allí o de radios más pequeñas que enseguida te abren las puertas de su casa. O sea, cualquier persona a la que vas a un centro comercial a firmar autógrafos, o sea, te trata, no sé, como si fueras de la familia y los fans una locura. O sea, hace falta, aunque no la hubiera a veces, hace falta seguridad porque es que si no, no se despegan de ti cuando te quieres ir ya en la furgoneta y demás, ¿no? Esto en Argentina, por ejemplo, recuerdo una vez que nos persiguieron un puñado de chicos por una calle, pues como la diagonal de Barcelona, enorme, no sé cuántas cuadras corriendo detrás de la furgoneta. O sea, se iban quedando atrás y a la que paraban un semáforo volvían. Y yo decía, pero Dios mío, los van a atropellar. Y así, o sea, una locura, yo decía, coño, esto me recuerda cuando veía películas de los hombres G, el momento en el que se van a México y todo esto, es increíble. O sea, que sí. Y luego, bueno, pues por otro lado, lo de la logística, que es lo que decías tú, es en el último viaje nos pusieron una pistola en la cabeza para llevarse la recaudación de las dos últimas actuaciones, merch y demás. Y bueno, entre eso y todo el tema de las restricciones por las que no estábamos dispuestos a pasar, pues hemos hecho un poquito una pausa y de ahí que estemos también metiéndole mucha caña aquí a España. Que no quiere decir que no vayamos a volver, pero tenemos que volver en un estatus un poquito más alto, básicamente para tener un poco más de posibilidad y control sobre el tema seguridad, porque tampoco renta. O sea, yo ahora mismo, afortunadamente, no necesito ir de gira. Cuando lo necesitaba, iba, aunque me pasasen cosas horribles en el primer año, el segundo volvía. Ahora ya, después de que todo se estabilice y va bien y hubo este percance de seguridad en 2019, pues como que... Te lo piensas dos veces. Exacto, porque al final, bueno, pues la seguridad de mí y del equipo, de cualquiera de los que vengan con nosotros, creo que es más importante que venir con unos dólares. ¿Tenéis estilos diferentes? Ahora lo veremos también. ¿Por qué habéis elegido eso? ¿Os habéis sentido más cómodos? ¿Realmente os gustaba? ¿La evolución típica de cualquier músico? Pues en el caso de Santa, yo siempre le digo que él es un rapero con alma de rockero. Es el rapero menos rapero que hay. Se expresa muy bien haciendo lo que quiere hacer, pero el corazón le lleva a hacer rock y yo creo que cada vez está haciendo más rock. Pero bueno, hemos crecido en una generación también en la que nos venía muy natural, igual que se hacía punk en los 70 o rock and roll en los 50. Nuestra generación, pues hemos escuchado mucho rap, mucha música negra, mucha música urbana. En mi caso, como te digo, empecé escuchando de forma natural. Yo escuchaba muchas cosas, pero el oído a donde me llevo es a la música soul, a la música renví. Y es un poco lo que me gustaba y nadie me había enseñado que tenía que ser así. Y bueno, sí que es verdad que tenemos estilos diferentes, pero al final lo que hacemos es música urbana. Un poco rock, un poco rap, un poco R&B y todo. Tiene sentido con lo que nos gusta y con lo que queremos expresar. Porque además al hacer rap también tienes mucho más hueco para decir muchas más cosas. Y en el caso de Iván, que tiene una labia tremenda, eso le viene fenomenal. Bueno, mirando vuestros vídeos en YouTube, me he quedado alucinado algunos de decenas de millones de visualizaciones. ¿Esto lo consideráis un fruto del esfuerzo o, digamos, la flor en estar en el sitio adecuado en el momento adecuado? Pues mira, yo nunca he creído en la suerte y últimamente, pues por cosas que han sucedido y por gente a la que he conocido, creo que existe. Creo que a veces pasan cosas que... porque era quizá demasiado engreído pensar que todo lo podías controlar con trabajo o con estrategia. Y no, hay miles de factores que se te escapan, ¿no? Pero en nuestro caso y en la música he de decir que hemos trabajado muchísimo. Hemos hecho... igual que has visto que hay decenas de miles de visualizaciones, también habrás visto que hay... A lo mejor tengo ya 500 o 600 canciones, como 11 discos, ya otras tantas, otros tantos, los que he producido a otra gente o colaboraciones que también haces a veces. Pues porque te gusta el otro artista o por... a ver si llevas un público. O sea, hemos trabajado muchísimo. Entonces, y en nuestro caso además, no hemos tenido ese momento en el que no te conoce nadie y de repente ¡pum! y das un salto. No. Siempre ha sido como muy despacio, es como lo que te contaba. Exactamente, muy progresivo a México, se va extendiendo por el resto, tal. Y ahora igual, en España, muy poquito a poco estamos aquí hoy, cosa que a lo mejor pues hace tiempo no era impensable. Hemos estado en el Viva, que es una cosa muy, muy, muy grande, pero tampoco es que tengamos como una agenda para tocar en España muchísimo. O sea, en España ahora estamos despegando, hemos tenido ese empujón, pero ese empujón es puntual, ¿no? No... implica que nos vamos a dar más a conocer y yo creo que vamos... o sea, ojalá un día peguemos un boom ahora que tenemos una edad y la cabeza en nuestro sitio, porque sí es cierto que he visto gente que cuando... Que se ha perdido. Sí, 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 se vuelven muy locos, ¿eh? Eso no es un mito, yo lo he visto a chavales que conocía. O sea, entonces, sí, en nuestro caso ha sido todo muy progresivo y creo que ha tenido mucho que ver con estar ahí duro y a la manzana todo el día. Bueno, todo esto, no sé si he dicho decenas de miles, pero son decenas de millones. En YouTube ya es otra cosa. ¿Cuánto se tarda en tener un carácter propio? Es decir, habéis tenido éxitos, fracasos, entiendo también en toda la carrera, pues oye, aciertos, fracasos, errores. ¿Cuánto creéis que se tarda o cuánto habéis tardado en vuestro caso en decir, este es mi rollo, esto es lo que me gusta, esto es lo que le voy a hacer? Pues para bien y para mal siempre ha sido un poco así, en los dos casos, ¿no? O sea, Santa Flow siempre ha sido como él quería ser y muchas veces en detrimento de tener más éxito, porque lo que contaba él al principio cuando le ficharon en un sello pequeño y le llevaban a medios de rap, él era muy poco rapero para los estándares, ¿no? Entonces, en el momento en el que estás empezando, eso siempre es un lastre, porque no te pueden, y nos pasa también un poco ahora, no te pueden encajar, nos pasa ahora que somos demasiado rap para el pop y demasiado pop para el rap, ¿no? Estamos ahí en un sitio como raro. Eso es malo para que te etiqueten, pero sin embargo nosotros siempre hemos pensado que es bueno, porque los artistas a los que nosotros admiramos son un poco inclasificables, ¿no? Michael Jackson, ¿qué hacía? ¿Hacía pop? ¿Hacía música negra? ¿Qué hacía exactamente Eminem? Eminem es un tío blanco que de repente empezó a hacer música de negros y la llevó al mainstream. De hecho, quizá eso sea parte del éxito. Exacto. Mezclar cosas que la gente diga, ni de fly funciona esto, pero de repente ahí está, ¿no? Exactamente, entonces nosotros por un lado siempre hemos sido muy fieles a lo que queríamos hacer, entonces al final siempre acaba siendo natural, ¿no? Que hagas un poco lo que quieres hacer y bueno, intentando siempre adecuarte también de alguna manera y cada vez más hacer cosas, pues si la gente en España nos empieza a escuchar, pues evidentemente intentaremos llegar ahí a un punto en el que lo que hagamos no sea demasiado bestia para que la gente lo pueda escuchar y disfrutar o cosas como en el Viva, ¿no? Por ejemplo. Esas eras tú. De ese tipo, sí. Yo al final. Al final la cabra siempre tira al punto, eso es cierto. Bueno, estamos hablando de vuestra música, vamos a escuchar dos de vuestras canciones, empezamos con Grabada a fuego de Noriko y ahora nos cuentas el trasfondo de esa canción. Perfecto. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Que me das igual lo mismo que yo a ti. Prefiero hacer como que ya no me importas, que ya no me aceptas si andas con otras. Por eso ya casi no quiero salir, porque estoy segura de que se me nota, ¿sabes? Extraño tus besos, extraño tus brazos sobre mi cuerpo, extraño sus tiempos. Cuando los demás eran lo de menos, cuando me mirabas y yo era la que ocupaba tus sueños. Cuando era tu cura y no tu veneno. Me pregunto qué harás ahora y si alguna vez pensarás en Nora. Si tal vez tú también me añoras y será un alivio no tener que verme cada hora. Te juro que estas reflexiones son agotadoras. Cada día que pasa me siento más perdedora. No te deje ir y pensar en ti, poco a poco me devora. Y ahora he dejado de ver por dejarte ir. Por ser tan cobarde, no luché por ti. No deje de amarte, es que te mentí y eternamente me quedé con tu cicatriz. Vete de mi cabeza, múdate a otro planeta. Me digo mientras llevo, muestra tu camiseta. Estoy con la zorra del espejo, prácticamente ya lo tengo. Un poco más y la comento de que en verdad ya no te quiero. Y me pongo a llorar, sé que eso no es verdad, pero tú nunca lo sabrás. He decidido que no te convengo. No quiero sentir, imaginar que estás aquí. Sería más fácil omitir la parte del libro en la que sales. No puedo mentir, me quiera o no quiera, no es así. Te echo de menos, te echo de menos, te echo de menos. Necesito pensar, siento que me falta algo más. No hay objetividad en las ganas que tengo de hacer real. Que esta sensación sea bilateral. El motivo de este testamento es romper nuestro distanciamiento. Y saber si estoy en ti como tú en mí. Y en el fondo sé que esto es eterno. Y ahora he dejado de mí por dejarte ir. Por ser tan cobardil, no luché por ti. No deje de amarte. Es que te mentí y eternamente me quedé con tu cicatriz. Crima el fuego. Crima la fuego. Crima la fuego. Crima las fuego. Crima la fuego. Bueno, Noriko, cuéntanos la historia de esta canción. Pues en realidad a mí me gusta hablar de historias cotidianas, yo no me considero una activista, yo soy artista, lo del activismo político casi que es un poco de pasada, y esta canción al final es una historia de amor normal, una chica que está como haciendo todo el rato méritos para gustarle a un chico, al final una chica y un chico o lo que sea, en mi caso yo hablo de esto porque es lo que conozco y es lo que he vivido, y al final la relación no sale y pues uno se arrepiente y se da así como de golpes en el pecho diciendo, lo teníamos todo y mira lo que hemos hecho. Y en verdad yo siempre pongo, me gusta mucho poner como historias de amor porque son fáciles de entender para el oyente, pero las historias de amor se pueden aplicar también a muchos otros casos, ¿no? Por ejemplo, el caso de España que viene un poco a cuento, que estábamos bien, ¿qué hemos hecho? ¿Sabes? Cuando lo teníamos todo... Como se dice, ¿cuándo se jodió el Perú, no? Exactamente, exactamente, cuando lo tienes todo y empiezas como a hacer cosas que no vienen a cuento y acabas destruyendo una relación, una relación de amistad, un país, no sé, hay un millón de situaciones a las que se puede adecuar la canción. En este caso, por lo que he podido ver, tus canciones son más melódicas en ese aspecto, ¿no? Te he escuchado hacer falsetes perfectamente clavados. Gracias. La inspiración que decías antes de María Carayera. Sí, sí, sí. ¿Por qué ese tipo de letras? Es decir, que no has querido probar, has probado quizá otras y te has encontrado con que ese realmente es tu camino. ¿Quieres transmitir quizá algo más de experiencia personal? Al fin y al cabo, los artistas es pasar a la letra lo que hemos vivido, ¿no? Intentar transmitir a través de la música esas sensaciones y experiencias que en este caso habéis tenido a otras personas. Sí, bueno, yo hago, además de música melódica, también hago rap. Y adecúo un poco lo que quiero contar al estilo, ¿no? Yo me siento bastante libre de hacer lo que me va apeteciendo en cada momento. Y al final la música melódica se adecúa muy bien a ese tipo de temáticas, a lo mejor más universales, ¿no? Me gusta que la gente pueda adaptar las letras a su historia. Y a lo mejor en el rap, por ejemplo, es más difícil porque lo que estás contando es una historia más concreta o estás denunciando algo o estás contando una historia de manera más descriptiva. Y esa historia suele ser más lo que es, ¿no? Entonces está muy bien también, también hacemos eso. Santa Flo hace mucho eso. Pero a mí me gusta poder jugar un poco con el estilo, con lo que quiero decir, con cómo lo digo. Al final son como herramientas diferentes. Me parece muy interesante eso que has dicho. Primero, quiero contar algo y luego buso cómo contarlo. Sí. Hay gente o hay músicos que quizás al revés, ¿no? Es decir, oye, tengo mi estilo, les cuesta salir de ese estilo. Ya. Y luego quizás las letras no sean tan impactantes. Que luego el rollo, la música quizás sea muy pegadiza, pero realmente hay muchas canciones, digamos, que ya estamos en la factoría de publicar, imprimir, imprimir, copiar, copiar, copiar. Me ha parecido muy interesante esto. Primero quiero contar algo y luego veo cómo mejor pega de estilo y de música. Pero también puede pasar al revés, ¿eh? Y de repente quiero hacer una canción que suene más, yo que sé, más rap de esta manera o un poco rockera o blues, que también he hecho algunas cosas en ese estilo. Pienso en cómo quiero que sea la canción y luego adecúo qué quiero contar dentro de esa historia, ¿no? Es un poco jugar con lo que quieres transmitir, con cómo lo quieres. Es jugar con la forma y con el fondo, ¿no? Bueno, pues hemos escuchado tu canción, ahora vamos a escuchar la de Santa Flau, un single llamado Violencia. Violencia, nadie en su juicio te quiere, pero violencia, puedo toparme contigo porque violencia, tú puedes aparecer y entonces voy a vencer. Violencia, nadie en tu terreno y asumo las consecuencias, te quiero dejo, te juro, pero violencia, muchas opciones a veces, puta violencia, te llevo dentro de mí, te amo al instinto, valor o supervivencia. Quieren erradicar algo que desde siempre existe, en la naturaleza, en nuestros genes y persiste, negar la realidad no cambia nada, es un mal chiste, buscando domesticarnos como ovejas y es muy triste. Hay violencia justa, incluso necesaria, condenarla siempre es utopía sectaria, ¿acaso defenderte por tu vida es un delito? A veces la ley es nuestra auténtica adversaria, y es que la violencia es un lenguaje y hay que dominarlo cuando de otra forma no haces llegar el mensaje. ¿Has probado hablar de física con un mapache? Hay personas que son inclusive más salvajes, imagina un junkie armado con una navaja, que quiere agredirte y de esa idea no se baja. Puedes arriesgarte a dialogar, igual te raja, prefiero que me detengan que acabar en una caja. Si entran a mi casa, por la fuerza jodiendo la cerradura, van a ver qué pasa. Tengo cerca un bate de madera dura, mucha determinación para la acción y tolerancia escasa. Un allanamiento es una buena razón, aunque al deseo pacifista le parezca una locura. Trato de estar preparado para contingencias, de ser justo para no vivir con cargo de conciencia. Amo la paz como el que más, más no verás temblar mis manos ante una amenaza si hace falta usar violencia. ¡Violencia! Nadie en su juicio te quiere, pero violencia. Puedo toparme contigo porque violencia. Tú puedes aparecer y entonces voy a vencerte en tu terreno y asumo las consecuencias. Te quiero lejos, lo juro, pero violencia. No das opciones a veces, puta violencia. Te llevo dentro de mí, que amar instinto, valor o supervivencia. Hay quien le pone apellidos y sobrenombres y nos acusa de violentos solo a los hombres. Yo voy a decirte una verdad universal, la violencia no tiene género, es violencia, nada más. Y está mal cuando se abusa, venga, de donde venga. Y está bien cuando te salva el legítima defensa. Os prometo que detesto las situaciones tensas. Pero a veces no te bastará con usar la lengua, no. Frases estúpidas las hay por doquier, joder. La solución para un problema nunca es la violencia. Dos no pelean si uno no quiere. Vaya estupidez. Me pasé la niñez suplicando un matón clemencia. Y os diré cuándo terminó todo. Cuando le puse huevos y agarré por los cuernos al toro. En su idioma fui más contundente y de ese modo con violencia. Puse fin a meses de violencia y sí, acoso escolar. Apunta al niño a un arte marcial que agarre destreza y en sí mismo más seguridad. Porque hay gente mala y eso nunca se va a terminar. Lo políticamente correcto no trae la verdad. No funcionará, no te servirá. Siempre mírame, no hay fórmulas mágicas. Si quien lo afirme, miente, queme. La violencia nunca se evapora. Si la ignoras, se hace fuerte y te termina comiendo como caníbales. Violencia, nadie en sus juicios te quiere, pero violencia. Puedo toparme contigo porque violencia no puede desaparecer. Y entonces voy a vencerte en tu terreno y asumo las consecuencias. Te quiero lejos, te juro, pero violencia. Nunca asunciones a veces, puta violencia. Te llevo dentro de mí, te amo al instinto, valor o supervivencia. Violencia pasiva, violencia verbal, violencia en la vida, violencia al mirar. Ten cuidado con usar alegremente ese concepto, pues le quita mucho impacto a la más cruda realidad. Y si violencia es que te lleve en la contraria, jódete. ¿Quieres espacios seguros de ideas opuestas? ¿Para qué? Para crecer como un bebé con las defensas bajas y que la vida te aplaste del primer revés. Resiste y acepta tu naturaleza. Siempre hay una posibilidad de que te sientas atacado y debes estar preparado. ¿Sufriste? Afronta, loco no entereza. Deja de ser una víctima y asume que ya no funciona, que te quejes demasiado. Deja ya de lado tanta hipocresía. Un mundo sin violencia es una fantasía, tu último recurso si no hay otra vía. Pero tenlo claro, a veces en la vida, en la sociedad, fuera de la red social. Para protegerse a veces hay que pelear. Espabila, mentalízate, aguacarás, deporada por las fauces del mundo real. Violencia, nadie en sus juicios te quiere, pero violencia. Puedo toparme contigo porque violencia no puede desaparecer. Y entonces voy a vencerte en tu terreno y asumo las consecuencias. Te quiero lejos, te juro, pero violencia. Muitas opciones, a veces puta violencia. Te llevo dentro de mí, llamo el instinto, valoro su pervivencia. Bien, prometo guardar los principios del arte. Con honor, dignidad, fe y respeto a mis semejantes. Prometo respetar la ley. Solamente utilitar mis conocimientos y mi habilidad con justicia para la defensa personal. Bueno, Santa Flo, aquí te has metido de lleno en el charco. Una letra que denuncia una realidad y que además en este caso se justifica en ese sentido, como decías, ¿no? Es decir, no siempre la violencia es mala. Hay momentos en los que tiene que aplicarse. Y luego incluso también denuncias la violencia de género, al menos ese término. Dices que la violencia no tiene género. Exacto. Aquí te habrán dado por todos los lados. Sí, pero bueno, como te decía antes, desde que empecé, que me daban por todo... Bueno, muy chiquitín, muy niñato. Ya vienes curtido. Sí, ya estaba acostumbrada a que si no llevaba el pantalón ancho y la ropa de los New York Yankees, que no he ido yo nunca a un partido de esos señores, pues ya no eras el rapero auténtico. Luego, si cantabas rock o soul o ar-en-b o pop, ya eras el vendido. Digo, ¿vendido a dónde? Si no vendo ni un disco, digo, o sea, ni a los raperos ni al pop. Y obviamente, pues ahora que uno crece, se va preocupando por asuntos de actualidad y métese algún tipo de temática de este tipo, pues evidentemente va a haber gente que lo va a criticar, pero pues es que, como te digo, me da igual. Es más, creo que es importante que alguien diga algo diferente a lo que se está diciendo constantemente en los medios mainstream, que además escucho en la calle muy a menudo, pero parece que no están dejando que ese pensamiento que existe, ese malestar que existe, pues pueda ser expresado de manera masiva. Así que ya que tengo un altavoz en las redes sociales, pues yo creo que me nació, me nació ir por ahí. Esto es importante, muy que más importante sobre todo para los espectadores, ¿no? Es decir, muchas veces el músico o el artista tiene que transgredir o romper barreras. En este momento vivimos en un momento en el que la censura prácticamente es autoimpuesta, no puedes decir ciertas cosas, ofensas, pero cualquiera que tengamos cierta edad y hayamos visto la música, que pedís gente, la música se trata de ofender, no digo que aposta para hacer mal, pero sí se trata un poco de hacer que salten esos quizás resortes en la mente de las personas para que digan, joder, esto es lo que pienso y hay alguien que lo está diciendo, porque quizá yo no me atrevo a decirlo. Y eso quizá a día de hoy, teniendo en cuenta que lo mainstream es una cosa, hablamos del progresismo, globalismo, como queramos llamarlo, os encontráis quizá en ese lado en el que vosotros sois lo punk, en el sentido del, ¿no? Sí, total. Quizá muchos jóvenes se sientan representados por vosotros diciendo, me gusta, me gusta el estilo, me gusta el rollo, y al fin y al cabo de esto se trata, el rap en este caso al menos en tu estilo, que es, bueno, pues el rebeldía en sí misma, ¿no? El rap siempre ha sido denuncia social, denuncia de las necesidades, denuncia quizá del poder, del trato entre poder y gobernados, y aquí te has metido en ese aspecto, no sé si te han escrito, o se han escrito muchas veces gente diciendo, oye, gracias por tu trabajo, gracias, por fin alguien dice esto. La verdad, sí. Bueno, en mi caso, o en el caso de periodistas, cuando lo recibimos, pues se agradece, ¿no? Porque como recibimos paros por todos los lados, cuando alguien se acerca y te da las gracias, creo que eso, decís, oye, mi labor merece la pena, o mi trabajo, o todos los sufrimientos que hemos pasado, las lágrimas, merecen la pena simplemente porque alguien quizá en su casa, escuchando, diga, oye, gracias por lo que hacéis. Sí, te calienta un poco el corazón, porque es verdad que como tú dices, ahora con las redes sociales, uno está recibiendo, pero todo el mundo recibe, no solo nosotros, supongo que los del otro lado también reciben, y al final también es, bueno, sí, menos, es cierto, nosotros recibimos mucho, pero es también bonito cuando alguien te escribe o te dice, oye, gracias porque lo que decís vosotros yo lo pienso y nadie se atreve a decirlo, ¿no? Y creo que cada vez habrá más gente que se atreva, porque cuando hay uno es más fácil que cuando no hay nadie. Cuando hay uno que hace algo dices, no estoy solo del todo, ¿no? Y bueno, nosotros como al final hemos siempre, lo que decíamos antes, ¿no? Querido ser un poco fieles a lo que pensábamos, porque lo que decimos en las canciones lo pensamos. Entonces, es coherente, nosotros respetamos la coherencia. Dormís tranquilos. Hay gente que muchas veces no dice lo que piensa, obviamente a cambio de mucho dinero, pero en este caso creo que merece la pena dormir tranquilos, ¿no? Total. ¿Cómo ha sido con vuestra familia? Lo digo porque, bueno, ya sabéis que muchas veces los padres quizás no al principio dicen, hijo, hija, pero que no estudias algo, ¿no? O ponte a trabajar, ¿esto dónde vas a ir con esto? Y de repente os encontráis ahí con que tenéis decenas de millones de fans. Sí, pues mira, totalmente. Mi padre me decía, para que veas, momento, anécdota, pues es bestia la situación, pero es gracioso, ¿no? Mi padre me decía, deja de hacer música de negros y malincuentes y búscate un trabajo de verdad. O sea, a ver si estudias para arquitecto, bueno, aparejador, que arquitecto es muy difícil. O mira, ponte a trabajar en una obra y a los 10 años por lo menos serás... Capatazo. Sí, claro. Tendrás un puesto de responsabilidad. Dice, si no vales para estudiar, pero deja de hacer gilipollas, hombre, y perdón por la palabra. Y mucha guerra con él, mucha guerra con él, desde yo salir, porque yo tenía que trabajar, para incluso ayudar en casa, y todo me lo gastaba, que si en un micrófono, que si en un aparatito, que si en renovar el ordenador, porque, bueno, necesitas potencia para poder hacer toda esta parafernalia. Y mi padre me decía, lo que te gastas es la música. En vez de sacarte el carnet, lo primero, empezar a pensar como un hombre y tal, pues ahora... Ahora igual se han dicho, hijos, me equivoqué, ¿no? Le enseña las canciones a los amigos en el bar, y está contentísimo, y va con un vídeo de, a lo mejor yo actuando para 2.000 personas en México, para 1.500 en Argentina, y se lo pone a los amigos del bar y está tan orgulloso. Y de hecho me lo ha dicho, con lo bruto que ha sido mi padre, me ha dicho, joder, hijo, cómo me alegro que hagas lo que te gusta estar ahí medio llorando el hombre. Y aún así, a veces, fíjate qué curioso, la presión de la televisión es tan fuerte, que a veces nos metemos en jardines que nuestras propias familias no entienden del todo. Es como, ¿por qué te metes en esto? A ver si van a tener razón los que te critican... Sé de lo que hablas, que mi padre me está viendo y digo, hijo, ten cuidado. Ten cuidado, exactamente, ¿no? ¿Qué te aporta salir ahí, no? Pues oye, estás abriendo camino. Bueno, que al fin y al cabo, quizá metafóricamente, ¿no? A veces hay que abrirse a codazos. O en mi caso también, comparándome con vosotros, dices, prefiero trabajar de muchas cosas que trabajar en lo que hago en mi profesión, pero no haciéndolo con lo que yo estoy a gusto. Y ese sacrificio, cuando viene la recompensa, es doblemente agradecido. Algo que también habrán visto en casa, y esto sí que me gustaría remarcar, es la producción. Todo lo hacéis vosotros. Todo queda en casa. Escribís las letras, producís la música, producís los vídeos. Esto conlleva un currazo de narices. Mucho tiempo. A veces la gente piensa desde casa, esto se graban con un iPhone, un tipo ahí andando y ya está, ¿no? Bueno, pues esto conlleva muchísimas horas de trabajo, muchísimo esfuerzo y muchísima inversión económica, que quizá a veces al principio desanima, ¿no? Es decir, me he gastado, yo qué sé, me he gastado el curro del mes en esta cámara, y no sé si voy a poder recuperar la inversión, y de repente estáis haciendo... Vamos, ya se ha visto, ¿no? Pero, y cualquiera que lo quiera ver más en casa, estáis haciendo videoclips, literalmente, de la factoría de Estados Unidos. Es una claridad brutal. En este caso, bueno, me contabas, tú has hecho el estudio de comunicación y visual, pero claro, bueno, la experiencia se hace andando, ¿no? Sí, yo de verdad, lo que te contaba antes es cierto, en la carrera no aprendí nada técnico, o sea, todo lo que he aprendido técnico ha sido gracias a gente con la que he trabajado que me han enseñado, y gracias a tener mucho ojo y ver muchos videoclips, muchas series, muchas películas, estar, siempre tener una mente creativa, ¿no? Es eso. Y muchas ganas, sí. Y muchas ganas, y lo que tú dices, además, es cierto, cuando te compras una cámara que a lo mejor es muy cara, y dices, pues no sé si la voy a amortizar, y de repente tienes un vídeo o dos o cinco vídeos que tienen millones de visitas, y luego vuelves a tener un montón de vídeos que no tienen millones de visitas. Siempre estás, como decíamos antes, ¿no?, jugando al filo ahí de lo que hago, lo siguiente que haga va a gustar como lo anterior que he hecho, sí, no, me merece la pena este esfuerzo, porque cuando ya tienes un estatus, pues ya es más fácil, ¿no? Pero nosotros que somos eso, nosotros y tantos otros que son artistas de clase media, siempre estamos ahí con la cosa de decir, todo lo que nos esforzamos, todo lo que trabajamos, yo le he visto a él trabajar horas y horas y horas sin levantarse para ir al baño, porque no se acuerda de ir al baño, de verdad, te lo prometo. ¿Todo este esfuerzo merece la pena? ¿Tiene una vuelta a ti? Pues a veces sí, a veces no, es así la vida. Para mí sin duda sí, para mí sin duda sí. Yo prefiero estar haciendo esto que hago y encima diciendo lo que me da la gana, y como digo siempre, y ser un rico de mondeo, yo soy un rico de mondeo, a ser un rico de Mercedes y a lo mejor estar de jefe de obra o de arquitecto o de abogado, que odio todo ese tipo de cosas. La verdad que sí, y a lo mejor tuve que hacer algunos sacrificios al principio y trabajar de dos cosas a la vez, y a lo mejor no me podía ir tanto de fiesta, no tuve moto y entonces tuve menos chicas, porque esas cosas pasan cuando tienes 18 años. Pero... Yo me compré la moto hace poco, ¿eh? Yo hablo de la época de la Riejo, RR y todo eso. Pero yo se lo digo a mis alumnos, que también doy clase de música, de producción musical, de vocalización de rap y todo esto, y se lo digo, digo, merece la pena gastarte el dinero ahora en cursos, en ordenador, en un micrófono y todo eso, y disfrutar un poquito menos, y llegar a un punto en el que puedes vivir de lo que te gusta, aunque te tires muchas horas, pero es que al final el tiempo que estás trabajando es tu vida. Y a mí no me parecería, por mucho que ganase tres, cuatro veces más vida, estar ocho, nueve, diez horas, dependiendo, bueno, si eres autónomo o más, en algo que no te gusta, que odias, esforzándote de voluntad todo el tiempo, para luego llegar a casa cansado y decir, bueno, y ahora estoy con ella, o ahora estoy con los perretes, o ahora hago música como hobby. No, yo mientras estoy trabajando, estoy haciendo lo que me gusta. Y habrá veces... Eso es una bendición. Eso es magnífico. Sé lo que decís, porque me encanta mi trabajo, ¿no? Y eso, poder trabajar en lo que te gusta, como bien decís, puedes estar quince, veinte horas, que te da igual. Total. Es casi hobby. Total. Que no implica que lo tengamos que hacer gratis. Bueno, estáis hablando de la cultura del esfuerzo, de la cultura del sacrificio. Dos cosas que prácticamente no se está inculcando. ¿Cómo veis eso en los jóvenes que están empezando en la música? Porque al igual que en redes sociales, los youtubers, en fin, todos estos que quieren ser influencers, piensan que esto es... Bueno, me pongo y en dos días está hecho. Pero, ¿qué diríais o qué mensaje me lanzáis quizá a las juventudes que están empezando o que quieren empezar en esto de la música? Yo creo que en líneas generales estamos viviendo un momento peligroso con respecto a la gente joven, porque constantemente se está lanzando el mensaje de que lo que importa es cómo te ves por fuera, ¿no? De qué color es tu pelo, si tienes una orientación sexual u otra, si eres blanco-negro, si eres chica o chico, transexual o lo que sea. Todo el rato se habla de eso, pero nadie habla de lo importante que es lo que tienes por dentro, porque al final es lo que te define. Sí, es lo que tú eres, lo que tienes por dentro. Da igual, ahora estás más guapo porque eres más joven y cuando tengas 30 años más estarás más arrugado y más gordo, seguramente. Y lo que lleves por dentro es lo que importa, ¿no? Entonces, dentro de eso, también a la sociedad, por llamarle de alguna manera, se le ha olvidado insistirle a la gente joven en lo importante que es formarse, tener una pasión, no quedarse en la superficie de... Ah, me gusta cantar, me voy a presentar a un casting para ir a algún problema. No, exacto, me gusta actuar, pues voy a ser youtuber, que está bien ser youtuber, ¿no? Pero no se profundiza lo suficiente y al final, incluso en el trabajo que más te guste, tú lo sabes perfectamente porque lo decías ahora, nosotros lo sabemos, hasta en el que más te gusta vas a tener que pasar muchos momentos incómodos en los que te tienes que esforzar y que cuestan mucho, cuestan esfuerzo, cuestan tiempo, te cuestan a veces la salud y renunciar a otras cosas, ¿no? Yo se lo digo mucho a mis alumnos, digo, vosotros, es que hace poco un familiar me dice, oye, que un colega mío se quiere hacer influencer porque conoce a uno que conoce a uno que conoce a uno que canta flamenco, tal, y entonces va a hacer algo con él para hacerse viral, digo... Es que estáis muy equivocados, es que lo que le ha pasado al Rubius, aparte de porque era muy constante, o al otro, o al de la moto, o al artista X, que de repente, pum, por cada Rosalía que tú conoces, hay 500.000 que dicen, yo me quiero hacer influencer y que no hacen nada y que acaban perdiendo tiempo gastándose el dinero en una cámara, tal y que cual, para luego venderla en un casconverter para llegar a fin de mes y darle de comer al niño, porque no es así, o sea, solamente ven el que está ahí, pero hay todos los que se quedan en el camino. Entonces, trabajar sin pensar que vas a llegar a ser nadie para que cuando llegue, al menos, tengas esa carrera, ¿no? Entonces, se suele decir, hay todo dicho, que es trabajar como si todo dependiera de ti, rezar como si todo dependiera de Dios. Hay mucha gente que dice, no, yo quiero llegar al número uno. No, tú haz tu trabajo sin pensar a dónde vas a llegar y eso te va a llevar a tener un camino propio. Y de esto os quería preguntar por habilidades, muy rápidamente, un top 3 o top 5 de habilidades que pensáis que tiene que tener un músico o, en vuestro caso, qué pensáis que tenéis o que hayáis tenido que os haya aportado para poder estar donde estáis. O sea, respóndela tú, que la tienes clarísima. Aparte del esfuerzo, me refiero a habilidades, oye, pues soy rápido hablando, tengo un oído increíble, tengo una sensación o una melodía. Tema música, hay que tener unos mínimos que son oído, más que voz, oído y... Sentido del ritmo. Claro, pasar unos mínimos. Que no significa saber bailar. No, significa saber bailar el ritmo. Se meten la música sin tener ni idea, no, es porque el autotune, no, es que luego tienes que ir a defenderlo en un directo. Hay unos mínimos y, por desgracia, y hay que decirlo, igual que para jugar al baloncesto, pues... Tienes que medir un poquito más de la media. O por lo menos eso te va a facilitar mucho las cosas. Hay gente que no se dedica a la música, pero les llevas al estudio un día a hacer karaoke, cachondeo, ¿no? Y dices, coño, sabe dónde está, sabe dónde está y él no sabe que sabe, pero sabe porque lo tiene, porque el oído es una cosa muy natural. Igual que pasa con, bueno, pues con alguna forma de colocar la voz, pero luego, dentro de que tengas un mínimo, tienes que prepararte para llegar al mínimo de soy profesional. No se puede ser cantante y desafinar, no se puede ser rapero e ir fuera del tempo y no saber lo que es la métrica y la medida de los versos, ¿no? Porque si no lo entiendes, es completamente un caos. Y luego, fuera de eso, constancia y entender lo que has comentado. Si te gusta esto, que no es seguro, haz lo que te guste. No busques una fórmula fácil para ser influencer famoso o cantante famoso. Y la fórmula Coca-Cola no existe. Claro, porque si no te sale bien, no es que lo asumas, es que por lo menos digas, bueno, pero me lo he llevado, me lo he llevado en alegría, en disfrutar del momento. Si no te sale bien, que es lo más probable, es la realidad, y encima piensas que has estado perdiendo el tiempo porque no te gustaba mucho, solo querías el resultado, has tirado tu tiempo y probablemente no estés donde quieres estar, en otros campos, en otro trabajo, lo que sea, y tengas una peor vida y no te has llevado nada. Entonces, si vas a apostar por algo que es complicado, que realmente te guste, no solo esperes el retorno, porque entonces estás jodido. Y veo mucha gente así, de verdad. Bueno, os hemos escuchado en un videoclip, pero a mí me gustaría, y seguramente el público también, escucharos en directo. ¿Os atreveréis a cantar? Nos tendremos que atrever. Bueno, vamos a hacer el orden de antes. Empezamos contigo, Noriko, ¿qué quieres cantar? ¿Qué te apetece? Pues voy a cantar una canción que se llama El final de los tiempos. Venga, vamos a ello. Yo creo que a la gente le puede gustar. Este es tu escenario. Venga, vale. Nosotros nos apartamos. Muchas gracias. Y ahí nos quedamos a disfrutar. ¡Muchas gracias! Quisiera arrebatar la luz a las estrellas, ponerla en tu mirada y hacerla más bella. A cunar tu corazón. Duérmete, amor. Quisiera apagar la voz a las sirenas. A ti unido con arena, mar y tierra. Me gustaría darte hasta lo que no pides, crear días perfectos que te sientas libre. Pintar con oro y rellenar cada intusión del corazón. Quisiera ser un acta a veces invisible y asegurarme de que nunca necesites. Quisiera quitarte el temor, darte valor. Ni las dudas, ni los miedos, ni las llagas en los dedos podrán romper con este juramento de cuidarte hasta el final de los tiempos. Ni los malos pensamientos, ni las cedas en el desierto podrán arrebatarme lo que siento. Yo te cuidaré hasta el fin de los tiempos. Ni las dudas, ni los miedos, ni las llagas en los dedos. Ni los malos pensamientos, ni las cedas en el desierto. Yo te cuidaré hasta el fin de los tiempos. Muchas gracias. Ahí veo la raíz de María Querey. Sí, hombre, claro que sí. Al sete perfecto. Bueno, rápidamente, ¿por qué esta canción? ¿Qué es lo que te motivó a componerla? Muy rápido, esta canción estábamos viviendo en Argentina cuando la escribí. Nos fuimos allí porque en Hispanoamérica tenemos mucho público y decimos probar suerte. Y no nos fue bien. La verdad, era muy difícil y Argentina estaba en un momento muy complicado después de 12 años de kirchnerismo. Literalmente sonaban sirenas todas las noches, no podíamos dormir en casa, teníamos bichos. Vivíamos en unas condiciones muy malas a un precio muy alto, económico y también habíamos dejado a nuestra familia. Y esta canción la escribí porque estábamos tristes y la escribí un poco con la sensación de cuando quieres a alguien harías cualquier cosa para devolverle lo que le hacía feliz. Y así, esa fue la historia. ¿Cómo te quedas? Mejor no digo nada. Bueno, pues es tu turno, Santa's Love. Pues vamos. Bueno, adelante. Pues la nuestra, bueno, la mía se llama aquel chico, pero ella, si me ayudas un poco con este billo, porque es lo que tiene, no lo tenemos preparado. Sí, la armónica sí la he preparado para que la intro tenga un poquito de swing. Venga, pues vamos con ello. Perfecto. Cuando ponga la música, adelante. Como veis, estas son un poquito, un poquito más paraditas, más tristes, para que veáis que no estamos todo el rato dando la batalla cultural, que también hacemos cosas de artista. No peleón. Hay que relajar. Exacto. Pasan de repente flashes por mi mente. Hace frío, llueve, algo me conmueve, vuelven a mi memoria, al patio, el instituto, vuelve aquel niño soñando ser adulto. No sé cuántos inviernos me alejan de aquel chico, su máxima preocupación ligar con chicas. He grabado un LP, algo que soñaba él, pero aquel chico era mucho más feliz. No sé, porque todo era más fácil para aquel chico rebelde, porque todo era más grande y a mí nada me sorprende. La felicidad y la ignorancia juntas van y el tiempo va robando cosas que al nacer te dan. Él dudaba en mil detalles insignificantes, pero siempre tuvo claras cosas importantes. Testarudo, consejos, jamás seguía. No, tropezaba y caía, sí, así aprendía. Un impetuoso gamberro y mal estudiante. A menudo en clase dejaba el sitio vacante. La calle es otra escuela, amaba el arte urbano. Pintaba en todas partes su apodo spray en mano. Montaba siempre juerga, apenas sin un duro. Y solo conocía de lejos el lado oscuro. Si entraba ciego a casa intentaba disimular. ¡Qué inocente! No lo puedes evitar. Siempre miras al pasado. Y aunque creas que es igual. Todo ha cambiado. No podrás recuperar. Lo que el tiempo te ha robado. Solo queda recordar. Hoy que el día está nublado. Hiperactivo, nunca lo vi relajado. Apenas dormía y jamás estaba cansado. Vivió la música, las broncas en su casa y en el barrio. Los días no existían, no importaba el calendario. Importaba el reloj, llegaba tarde y castigado. Una vez me contó que se sentía enjaulado. ¡Qué ironía, verdad! Puede sonar tan increíble. Yo no puedo dejar de envidiar su alma libre. ¡Cuánta ilusión! ¿Cuántas cosas creía? La vida es dura, pero él todavía no lo sabía. Y es que al abrir los ojos el cielo es de otro color. Hoy siento que los tiempos pasados eran mejor. Aquel chico feliz tuvo que madurar con prisa. Mis lágrimas añoran esos días de sonrisa. No sé muy bien cuál es la razón. No sé por qué al pisar viejos lugares se me encoge el corazón. No puedo evitar echar la vista atrás. Y aunque pueda parecerlo ya, nada es igual. Noto otro ambiente, todo es diferente. ¿Qué le ha pasado a toda esa gente? Todo está más frío, o tal vez lo parece. Hay muchos más críos, o acaso es que uno crece. Todos sentimos alguna vez melancolía. Tres cubatas, un buen cuello y adiós la tontería. No lo puedes evitar, siempre miras al pasado. Y aunque creas que es igual, todo ha cambiado. No podrás recuperar lo que el viento te ha robado. Solo queda recordar, hoy que el día está nublado. Pero si estás atrapado, encerrado, enjaulado, estás jodido, hermano. Es imposible no acordarse de todo lo que ha pasado. Pero el pasado es pasado y está pasado. Si los errores pasados te traen aquí, tú tienes que dejar ya de lamentar. Sé positivo, mira al frente, el futuro depende de qué empieces a poner. De estos al presente. Ay, pues muchas gracias. Como me gusta a mí ver música en directo. Buena pareja musical. ¿Empezasteis juntos? ¿Por la música? Sí. No. ¿Conocisteis por la música? Sí, eso es. Mucho más bonito. Hace un montón de inviernos. Como 16, 17 años ya. Por ahí, por ahí, por ahí. Esta canción, por lo que entiendo, también es un poco la memoria, ¿no? De cuando hemos crecido. Sí, esta canción... ¿Cómo impacta cuando eras un niño? Es antiquísima. Es una de mis primeras canciones que empezaron a gustar más. Y bueno, la escribí siendo muy, muy... Es el paso de adolescente a adulto. De repente, te vas una mañana al Insti, al que ya no estás apuntado, pero de pellas. Y ves que los que eran tus superamigos ya están a otra porque no te ven todos los días. Ves que los profes con los que hablabas más, pues también están a otra. Y dices... Cuando te vas de un sitio, también porque de chaval vives las cosas muy intensamente. Y realmente yo creo que las amistades, al menos en mi caso, más de verdad las haces cuando ya tienes un poquito más exacto de madurez y más profundidad con las relaciones de la gente. Pero cuando la reedité, porque al final siempre miras al pasado, todo el tiempo pasado fue mejor y tal. Y cuando la reedité, más adelante le agregué esta última parte, ¿no? La de, bueno, pero si estás... Y creo que se puede aplicar a esa edad o a edades más adultas, ¿no? Pues estás... Una pareja, cualquier cosa que haya pasado y que tú eches de menos, no, ¿sabes? Mira al presente, todo va a mejorar, no siempre va a ser malo. O sea, los momentos de melancolía extrema se pasan. Y si no se pasan solos, tienes que forzarte, ¿no? Porque creo que había un pecado capital que ya no está, porque debe ser menos comercial, que era la tristeza o la nostalgia. Y es que tú tienes, que también lo dicen los estoicos, derecho a un periodo de luto, pero llega un momento en el que haces daño a quien está a tu alrededor y tienes que superar eso. Pues nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias por estar esta noche. De verdad, me ha encantado conoceros. Igualmente. Muchísima suerte en vuestra carrera. Gracias. Y a seguir disfrutando, que se nota que lo hacéis. Y como siempre, muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos aquí mañana a las 9 de la noche. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!